Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Como parte del Plan Verano Seguro 2022, la Policía Nacional ha garantizado la vigilancia y patrullaje en mercados, paradas de buses y principales carreteras, llevando seguridad y tranquilidad a los nacionales y turistas de otros países. ¡Qué buenas noticias! No hay nada mejor que pasar unas vacaciones tranquilas y seguras. Veamos a la Policía Nacional llevar tranquilidad y seguridad, en tiempo real, a una casa del barrio Altamira, en la ciudad de Managua. Ya se le están metiendo en la casa, hermanos, hay que ir a ver qué. Esa es la casa de Josué Monroy. El fundador y vocalista de la banda Monroy y Surmenage fue una de las cuatro personas secuestradas el martes 12 de abril, junto al productor musical Leonardo Canales y el matrimonio de productores de conciertos conformado por Salvador Espinoza y Xochitl Tapia. Además de los cuatro secuestros, la Semana Mayor se vio marcada por episodios de represión en todo el territorio nacional. Siete allanamientos ilegales, varias operaciones de asedio y una agresión contra una colaboradora de Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa. Que hoy fue atacada una de nuestras ministros lectoras. No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo o lo que quieran hacer conmigo. Si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios. Si tocan a un miembro de la iglesia, nos tocan a todos. Es que la vida se nos va. Además, expulsaron del país a la cantante de origen italiano, Ailime. Soy Emilia, Emilia Rienti. Soy nómada, vivo en Nicaragua, en ese momento. A como suele suceder, el régimen no ofreció ninguna explicación. Así que escuchamos los monólogos de la vicedictadora para tratar de entender lo inexplicable. Que esta Semana Santa no nos deje dolor, que nos deje recuerdo amoroso, bonito, hermoso, para el futuro de la familia, de los hogares. Excepto para las familias Monroy, Canales, Tapia y Espinosa. Y en especial, para la de Salvador Espinosa. Su padre, el actor del mismo nombre, lleva años trabajando para el oficialismo como subdirector del Teatro Nacional Rubén Darío. Escuchemos lo que tiene que decir sobre el secuestro de su hijo. Y por lo visto, sí, me va a costar la vida el Frente Sandinista. Desgraciadamente, me va a venir de las estructuras y autoridades del gobierno sandinista y del Frente Sandinista. Qué horrible. Solo estoy acordándome de Roquedalto. Días después de la denuncia del veterano sandinista conocido como el chino Enoch, tenemos otra prueba de que absolutamente nadie está seguro bajo una dictadura. La semana pasada, Monroy habría celebrado el 15 aniversario de fundación de su banda, en un concierto en el cual entonó la canción En el Ojo del Huracán, inspirada por la rebelión de abril. Gritar no es en vano. No nos damos a callar. Un grito fuerte desde abril. Todos gritan presente. En vista que la palabra abril descontrola tanto a la vicedictadora, la Asamblea Nacional se reunió de emergencia para discutir un anteproyecto de ley, mediante la cual cambiarán el nombre del mes en curso. Todavía no sabemos por cuál propuesta se van a decidir. Las candidatas son ¿Qué tiene de malo ponerle rosario al mes? Hay gente que se llama abril. Y si julio se descuida, le ponemos Daniel. El 19 de Daniel. Suena bonito, ¿eh? Pero bueno, como la Asamblea Nacional realmente no decide nada, no sabremos la respuesta, sino hasta que Daniel Ortega termine su maratón de la cuarta temporada de élite. Es su programa favorito. Pero, ¿por las actuaciones? ¿Por qué otro motivo le gustaría a un septuagenario una serie sobre adolescentes calenturientos? No sean malpensados. Además, en algo tiene que invertir su tiempo libre. El dictador lleva 23 días de ausencia, desde que hizo una aparición especial para cepillar a los empresarios de la empresa China Power. Seguro que sí. Esperen la próxima aparición de Ortega para el primero de mayo, o antes, si aparece un chino o un ruso con una propina. Pero volvamos a la ofensiva de la dictadura contra la escena musical. En los últimos años, figuras como los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Katia Cardenal, Yandir Rodríguez y muchos más se exiliaron para resguardar su seguridad. Un estallido sobre mí. Esta es la primera vez, desde el inicio de la represión, que un músico es apresado por cantar. Si van a echar preso a los músicos, empiecen por aquellos que cometen crímenes contra el arte. Dos herederos de la dictadura son diletantes de la escena musical. Yo no sé ustedes, pero yo creo que esta es una estrategia de largo plazo. Para cuando todos los músicos de Nicaragua se hayan ido, ellos podrán decir sin ningún rubor que los hermanos Ortega Murillo son los mejores músicos de Nicaragua. Porque son los únicos que van a quedar. Para finalizar... Hablé con los hermanos nicaragüenses en una extraordinaria... El presidente Daniel y Rosario, esos son ordenados. Nosotros estamos aprendiendo de Nicaragua. Eso dijo Diosdado Cabello en su programa de televisión. Y si lo que quería era aprender a balbucear haciendo discursos divagantes, encontró a los maestros perfectos. Para eso, y para aprender a cometer crímenes de lesa humanidad. Nosotros estamos aprendiendo de Nicaragua. Tienen un sistema de comunicación directa con el pueblo en todos lados. El despliegue de nosotros es copia de ese. Inmediatamente Cabello desapareció por casi un mes y dejó a su esposa encargada de todo. De verdad que está aprendiendo de Daniel y Rosario. Exigimos la liberación de Josué Monroy, Xochitl Tapia, Salvador Espinosa, Leonardo Canales y los más de 180 presos políticos en Nicaragua. Un grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritamos presente.